Abrazame y no me digas nada, solo abrazame me basta tu mirada para comprender que tú te irás abrazame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrazame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos aún niños me empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento de eternidad me quedaré me quedaré sin nada solo abrazame no quiero que te vayas pero sé muy bien abrazame que tú te irás abrazame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrazame 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 Esperaré a que vuelvas Si te vas